¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? Clear Ah Ah, me está limpiando, vale Digo, me está registrando Eh, abuelo, abuelo, ven Me me está registrando No, no pasa nada Me está registrando Se está toqueteando un poquito, abuelo Oye ese Esa misma Vale, vale Vamos para arriba, muchachos Esa me enrobe está un poco pervertido El mató tantera Vamos a seguir al abuelo Vamos a seguir al abuelo Eso, síganme todos No, 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 vamos a seguir al abuelo Señor Follow, follow the command Follow the command No, no A ver, queremos Bueno, vale Que yo ya estoy mayor, hijo Por favor, no corra tanto Que tenemos una, bueno No, no, para abajo ¿Para dónde han tirado? Vale ¡Ay! Bueno, me sirve Nosotros La escalera como que no, no Eh, get in ¿Dónde? ¿Qué? 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 Bueno ¿Qué coja qué? ¿Qué? Armado Ah Vale, mira, aprovechemos ahora y vámonos Ahora que no ¿Qué? Eh Escucho pases Los soldados, los soldados Nos estamos metiendo Chicos Nos pueden matar legalmente en esta zona Vámonos Yo estoy bien Abuelo Abuelo que nos pueden matar Bueno, yo ya he vivido bien Yo no, abuelo Yo no, abuelo Yo no, abuelo ¿Dónde estaba Magatán? Ah, primera planta Ah, primera planta Sí ¿Dónde estaba Magatán? Bueno, pues ya me... Somos rebeldes, ¿sabes? No, no, no quiero, no quiero, no quiero Bueno, ya hemos refugiado, pues Es que nosotros no tenemos que trabajar, ¿eh? No, bueno Tú... Tú continúas con el comandante El comandante es el que estaba vivo, ¿no? Eh, sí ¿Lo que hemos vuelto para atrás en agua? El comandante... Eso... Eso te iba a decir yo Aquí... A este no es el que leyeron A este no es el que le he dado de hostia yo antes Sí Es el problema, abuelo Que nosotros Nos hemos metido aquí Sin saber dónde venía, pues Y hemos descubierto la base rebelde Bueno De arriba, ¿no? Y si... Escúchame Y si vamos con los... Y si vamos con los combine Y si... Y si le decimos dónde están Pues sí ¿Qué? Hola, comandante, era broma Dile que vamos a la ciudad a... A hacer trabajo A ganar dinero ¡Claro, claro! Para... Para... Para dar dinero a la guerra y tal Bajen, bajen 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 Bajo Joder Hay que bajar o hay que subir ¿A qué agres no sé? Escúchame ¿Por qué hay gente que sube tan rápido? Porque somos jóvenes Porque somos jóvenes Abuelos somos jóvenes Vale, vale Ya sabemos guiarnos Win is the money Venga, vamos a curar Vámonos ¡Claro! 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 ¡Oh, Jack! ¡Oh, ya tengo trabajo! Hola, Jack Recogida de basura, limpieza de graffiti Es que... A ver, yo os recomiendo morir ¡Hola, buenas! Apareceréis donde se trabaja Eh... No recogida de basura ¡Hola, buenas! Yo estoy trabajando, niña Abuelo... Abuelo, ven Escúchame Pero yo... Pero yo he sobrevivido No... No como el negro ¡Ah! Pero, pero, pero... Claro, a lo mejor estar aquí en mitad... En mitad del tiroteo No es la mejor idea que se... Que habéis tenido Eso es cierto ¡Yo soy buena gente! ¡Vámonos! ¡Yo soy buena gente! ¡Yo soy buena gente! ¡Ah! 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 Escucha ¡Ah! ¡Ah! ¡Paraí no! ¡Es de paraí no! ¡No! ¡Pelirroja! ¡Ah! Ah, bueno, pues a ver Escuchame Yo... Yo ya vivía mucho Yo ya vivía... Me siento como a un pedo de vida Me, me siento como a un pedo de vida 1 yo soy un combine más a mí no me quieren matar cuál es el trabajo de limpiar el grafitis escúchame que yo estoy a uno de vida abuelo que no me quiere que elige lo que elige lo que tenga que los combine no me quieren matar vale bueno me acaban de pegar un tiro niña no me estás huyendo de que se está montando aquí esto que es esto es mierda abuelo abuelo que bueno oye para afuera que es esto que está pasando me está disparando con mierda abuelo aquí 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 abuelo aquí abuelo 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 a no vale me equivoco de persona me equivoco de persona que no escucha bien el abuelo hombre ni escucha ni veo se conoce abre con este señor ah vale por supuesto quiero entregar algo ah bueno ya he trabajado lo que tiene que enojar y ahora que pues esperar dos minutos o lo que sea yo tengo yo tengo mi identificación de aquí que nadie me golpe soy buena gente venga que vamos a pasar en una hora de refugiados o ciudadanos yo alguna vez os dije que trabaje con esta gente cuando bueno a ver no tengo muy claro si llamarlos gente abuelo donde estás metido yo estoy haciendo mi trabajo creo 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 que te estás equivocando de abuelo yo acabo de terminar un trabajo oye qué pasa si me tiro por las escaleras a tu edad lo pasas mal ah pues no tengo las rodillas de cero pues claro abuelo las prótesis están para algo oye era por aquí a ver me me está llegando me ha aparecido abuelo oh hola hola abuelo abuelo creo que por aquí no era verdad no abuelo abuelo darte la media abuela ay 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 no sé por qué está pasando yo no sé yo voy a limpiar el último grafetico me queda y voy a volver por aquí no era es que me estaba guiando un hilo abuelo por aquí por donde por donde es aquí sígueme abuelo te veo ahora te veo venga abuelo tú tranquilo escucharme yo vengo la tarjeta de identificación todo rato yo ya tengo miedo venga abuelo yo parece que me ha dado un equipo o algo en el brazo venga abuelo yo sí que voy que voy que voy aquí aquí que voy ah bueno ah bueno hola hola quiero trabajar gracias hasta luego coño hola señor hostia que pequeño es necesitas ir más al gimnasio niña hola recordar manteneros en este sector no vayáis al sector 2 que en el sector 2 se mueven los rebeldes yo tengo que entregar un trabajo una cosa yo tengo que entregar a un edificio blanco grande el último piso yo tengo que entregar cosas no sé en un edificio blanco porque todos son blancos la verdad que me ha dado penita al guardia que ha muerto antes a mí me quería ayudar era buena gente era buena gente era buena gente el soldado ya le había puesto el nombre 77 madre mía que pasa nada nada abuelo cuéntame algo de tu tiempo mozo escucha quieres una historia pues me alcancé en el trabajo porque se conoce que manda más trabajos ah bueno vale puto gobierno hijo de puta siempre igual oye me mola el drone le dan como otro ambiente a a este oye pues este sitio da para mucha cosa no no sé a que te refieres ya lo sabe abuelo que da para mucho trabajo ah claro que recoja pilas pues yo recojo pilas donde hay pilas ay dios santo abuelo donde hay pilas si fueseis una pila donde os meteriais en un cubo de basura en cualquier sitio en el que no me dispara la gente ah me estoy dentro de un cubo de la basura aquí no hay pilas es que tiene que ser el contenedor de pilas como es un contenedor de pilas hostia que hay otro abuelo tu si lo he dicho antes que hay otro abuelo pero que ese abuelo si corre es manolo el nuestro no pero que ese abuelo es idéntico idéntico a nuestro abuelo eh encontró una con diferencia de que se corre encontró una pila tengo una ración de comida uy hola tengo una ración de comida bien ah os recomiendo no correr me han hecho la bronca por ello a ver yo ya estoy mayor ehhh que es porque es negro no? si no no literalmente de mi ha sudado y a el le ha detenido a la primera literal solo porque soy negro tío como tiene que ser ehhh dafak 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 oye juego fuego cruzado en otra parte por favor creo que aqui no podemos morir no no que si no hacemos nada mas nada mas le unes ehhh nos dan como un una inmunidad basicamente por ser buen ciudadano para el una vez yo yo soy negro así que yo creo que la inmunidad no pero eso les esquiva al balas en todo esa esa es la mejor fila yo estoy trabajando bueno esperar 7 minutos a que el abuelo que estoy trabajando no no al que el señor no hace trabajo no no uy uy claro a ver lo bueno de ir lento ah bueno claro no no es exactamente igual es de chino claro que sean los rebeldes máteles máteles este es chino puto amarillo ah claro es que ese es un viejo chino niña que no es igual no es idéntico a mi tiene el pelo mas oscuro y es chino oye pues yo te digo una cosa no ves que es amarillo pero a ver pero mola más básicamente porque soy un poco gilipollas eh si 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 la verdad porque si no si no me hubiese inventado al un tachio un momento como que me invento un tachio como quien es un tachio me ha inventado me ha inventado no se ostia un poste de una japonesa un poco sin ropa pero bueno perd que haces indagando en mis cosas no no si es es en una habitación en la que me he metido rara hola me están descontaminando me están descontaminando que majete que significa que me están descontaminando me están limpiando abuelo que te apetan el sobaquillo ah bueno ay hola señor ah bueno eso oye los mosquitos de hoy en día son un poco raros no los mosquitos como porque estoy bien abuelo abuelo es que esta esta elian quien su nieto segundo ah elian que bonito es ver el mundo al ver abuelo pues la verdad es que si escuchenme tu has estado en el 44 es que no me oye ya lo se es que el abuelo esta sordo quien el abuelo nada oye abuelo que clase de familia tienes para tener dos nietas una peli roja otra peli negra una blanca como yo que se y otra negra luego tener uno que bueno parece literalmente que esta baña en carbón a ver a ver es que mi tiempo es mozo yo me lo pasaba muy bien era de mozo vale por culero oye oye que pasa la que me esta hablando el padre de tierra oye 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 vamos a casa que pasa abuelo que pasa que esta pasando ahí escucho escucho como como palomitas mira abuelo sígueme sígueme era como que era un tiktoker que es el tiktok que es el tiktok que es el tiktok que es el tiktok ese te recuerdo que este viene donde no hay guerra ni hay nada me suena me suena algo de chicote vámonos no sé vámonos la tuya por si acaso venga abuelo venga vayas a descansar mientras que nos reponen las tareas y tal y este hombre por que brilla bueno no hay que difícil que que dice usted ah hola nieto eh que 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 si que beber agua sale caro hombre a ver en mis tiempos salia mas caro si no fuese por los convenios estariamos todos muertos claro que sí abuelo nosotros apoyamos plenamente a ellos escúchame usen donde estáis aquí aquí abuelo abuelo detrás abuelo ah hola a ver cuéntanos abuelo pues lo que te estaba diciendo en mis tiempos que 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 lo ha pasado no pregunte abuelo oye acabo de ver un asesinato de esos no no a corre y ahora vengo vale vale sabes que te digo mejor mejor os hablo pero desde aquí dentro ah bueno os hablo mejor desde aquí desde aquí dentro os hablo es que no se es como que quiero vivir sabes abuelo venga venga vamos a casa vamos a casa vamos a casa sí aquí por lo que te estaba diciendo es verdad que tengo refrigeración se me olvidaba que es que es que no tenía dinero para un aire acondicionado y dije pues hombre tomo media pared aquí coño que está cerrado ah hola nieto que tal como estas ay ay me tengo que recomponer hombre pues quiero que todos quiero que todos no que estamos en mitad de una guerra bueno por lo que te estaba diciendo en mi tiempo muy blanca no eres en el caso en industria en mis tiempos mozo pues claro abuelo que está contando una historia de esto claro espérate dejadme acercarme vale en casa hija en mi casa voy a por ti anda voy a por ti pero pero para que estoy perdida que lo he perdido donde no hay tiros ahí es ah vale aquí estoy exactamente vamos donde vas ahí no está ahí no está en casa coño mira que has venido veces a mi casa claro como invito a todo el mundo pero nadie viene nunca a visitar pues claro pues claro oye abuelo que yo me sé dónde está tu casa eh abuelo yo que no sé que yo tengo la la de esta mal a ver abuelo no lo llevo bien escúchame yo con yo con mis cuantos años tenía 87 años o no 97 bueno más más de 70 y sigo otra y sigo trabajando a mucha onda que claro bueno pues lo que estaba diciendo en mi tiempo mozos antes de la llegada que quieres que he dejado de disparar a mi casa vale abuelo mando trabajos deseprisa y que quiere agua no la verdad es que tengo la garganta bastante bien